El Ángel de River Y hoy tenemos en línea al presidente de Filiales Algo que en nuestro programa hemos tocado muchísimas veces con muchas de ellas Tanto sea de nuestro país como del exterior Y está en línea Cristian Pafundo, presidente, como dije recién, de Filiales de nuestra institución Hola Cristian, Roberto Alonso te saluda, ¿cómo estás? Hola Roberto, ¿cómo andas? Buenas noches para vos y a toda la audiencia Muy bien, estamos junto acá con Daniel Galasso, mi compañero Bueno, preguntarte primero un poquito cómo están hoy las Filiales Nosotros tuvimos hasta, te diría, final del año pasado la relación con las Filiales En la era que manejaba Rodolfo Donofrio Ahora está la conducción de Britos Y bueno, queremos saber cómo están encaminando esta nueva gestión Si bien sigue el oficialismo Cómo están encaminando todo el tema de Filiales Bueno, bueno Daniel, buenas noches para vos también Bueno, en principio Como vos bien decís Hace un año estaba Rodolfo como presidente del club Y hoy continúa la gestión, Jorge, ¿no? Como presidente Y a nosotros en Filiales nos pasa exactamente lo mismo Porque hasta hace un año el presidente de Filiales era Juan Carlos Amáviles Y hoy mi vicepresidente, uno de mis vicepresidentes es Juan Carlos Amáviles Hay una continuidad Y el otro de mis vicepresidentes es un presidente anterior De la Comisión de Filiales como Fabio Turmier Lo que estamos diciendo nosotros es Hicimos una reestructuración general de lo que vendría a ser el área de Filiales ¿Por qué? Porque como bien ustedes saben No solamente el número de Filiales El número de socios escaló Sino el número de Filiales Hoy tenemos una masa societaria muy grande Estamos, no quiero mirar el número Hoy dos datos concretos no los tengo Pero creo que en la última reunión de Comisión Directiva Creo que estábamos alrededor de los 270.000 socios Entre activos Sin principios menos Y la comunidad somos vivos Y efectivamente Las filiales también escalaron en cantidad Al estar en cantidad Nosotros nos vimos en En el proceso de poder Reorganizar y reordenar Y hicimos a través de un reglamento Que también este reglamento fue aprobado En una de las últimas reuniones de Comisión Directiva Un reglamento propio de Filiales Que lo redactaron gente de Comisión de Filiales Y lo aliaron por distintas áreas del club Y la verdad estamos muy contentos Por ello Hoy La diferencia que hay con la sesión anterior Es que hoy La Comisión de Filiales está dividida La Comisión no Filiales está dividida en zonas Para darle un mejor servicio a las filiales ¿No? De la Comisión Para las filiales ¿Por qué? Porque nosotros desde la Comisión de Filiales Somos un nexo Entre La Comisión Directiva del Club Y las filiales Entonces Nosotros tenemos que transmitir Los distintos objetivos Y marcar el norte Para con las filiales De acuerdo a lo que El club Considiera mejor En cuanto a lo que Yo considera Mejor como para los socios Porque Como ustedes bien saben Que bien Están comunicados continuamente Con las filiales Las filiales No solamente un servicio a los socios Sino Un servicio a la comunidad Donde están ubicadas las filiales De todos Lo tienen más que claro Es uno de los principales objetivos Y una de las principales metas De la institución Como ustedes bien saben River es una institución modelo En cuanto a A colaboración Con Con la comunidad En Época de COVID Y Y nos sigue siendo Ahora Ya Mucho antes También Los juegos Si querés Te puedo explicar un poco Cómo está dividido El tema de la zona Hay zonas A, B, C Y las internacionales Se dividen en cuatro zonas Hoy Para que ustedes tengan Nuevos datos concretos Filiales oficiales Están en ciento veinticinco Y Filiales que se están Por validar Se tienen que validar Para combatir Sinoficiales Son Cuarenta Eso lo van a hacer A través de River ID Un proceso que estamos Llevando a cabo Que va a ser innovador No quiero Desplayarme Demasiado Y quiero dejar Que ustedes me pregunten Pero puedo seguir Profundizando Si les interesa Cristian Daniel Galazo Te saluda Buenas noches ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Daniel Buenas noches Decime una cosa En términos Generales Las estructuras De la Argentina Yendo a la historia Pero para ser breve Han Han sufrido De cierto centralismo Y en esto No estoy diciendo Que River sea así Pero digo En función de este River federal La comisión De filiales Recorre Las distintas Filiales del país Dentro de lo que El presupuesto Pueda 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 Considerar Y demás Cuestiones Bueno Es una excelente Pregunta Y teniendo en cuenta Esto que yo les estaba Explicando un poco Antes En cuanto a la División zonal De las filiales Al tener una división De Buenos Aires Que están Encargados Juan Carlos Amables Y él es el encargado De recorrer Junto A su equipo De trabajo Las filiales Que están Alojadas En esa zona Y en el interior Del país Está a cargo El vicepresidente Primero Que es Fabio Tuño Y él es el encargado De recorrer Esas filiales Y de transmitir Las inquietudes Y proyectos Y problemáticas De esas filiales Como te darás cuenta El número Que yo Expuse Anteriormente Es un número Bastante amplio Imagínate Que para una persona Y un equipo De trabajo Es bastante complicado Si no tendríamos Un equipo de trabajo Sería bastante complicado Poder recorrer Todas las filiales Entonces Esta división Zonal Nos facilitó Poder para uno En focalizarnos En una zona Problemática Concreta De las filiales De cada una de las zonas No sé si te respondí La pregunta Sí, sí Está perfecto Y quería comentarte Yo te decía Que nosotros Hablamos con muchas filiales Y era una De las quejas De las filiales Que Prácticamente Te diría El 70 80% De las cuales Fuimos entrevistando En su momento Que decían Que había Una disociación Entre El departamento De filiales Y precisamente Las filiales Que no estaba Ese feeling En que les costaba Mucho llegar A contactarse Con El departamento De filiales Y así poder Hacer Hacer las cosas Mucho más simple Tanto para unos Como para otros Vos con todo esto Que nos estás comentando Posiblemente Todo Todo eso Que ellos Reclamaban En este momento Se vean Más Más facilitadas Las cosas Para que ellos Puedan acceder A muchas cosas Que querían Como llegar al estadio Ver partidos Y demás Claro Mira Sí Es una problemática Que nosotros Cuando ingresamos En la gestión Vimos que Ocurría Pero A ver Nosotros Hace un año De la gestión Intentamos Mejorar Todo ese tipo De De relación Y comunicación Para con las filiales Hoy Hay diversos Canales De comunicación Con las filiales Nosotros Por ejemplo Te digo Como trabajamos En las distintas zonas Tenemos gente A cargo De dos Superfiliales Desde el equipo De trabajo Con las que se comunican Continuamente Con las filiales Si vos Hoy Ustedes van Y chequean Las redes De las filiales Por ejemplo El Instagram Es filiales Van a ver Que siempre hay Un miembro De la comisión De filiales Que son los vicepresidentes Ya un miembro De la comisión Presentes En alguna fiesta O en algún alto O cuando River Viaja Tanto al exterior Como al interior Del país Con la Copa Argentina Y demás Fabio Tumio Se hizo presente En muchas En muchas De las reuniones Con las distintas filiales Así que Siempre va a haber Algo para Para mejorar Pero yo creo que Eso es algo Que Seguimos La verdad Que Seguimos disminuyendo En cuanto a A la ausencia En cada una De las filiales Y obviamente Tenemos muchos Canales de comunicación Hoy en día La pandemia Lo que nos acercó Es Hacer Las videoconferencias Y eso acerca mucho A las filiales Para con nosotros Porque a veces No lo mismo Habla por teléfono Que Quedarte a través De un video Y poder conocer la cara Gracias a las direcciones De esas expresiones Inclusive estamos haciendo Con distintas áreas Del club Con distintos Directivos Que Están Encargados De distintas áreas Del club Distintos Tipos de reuniones Por ejemplo Estuvimos haciendo Reuniones Por tema De balance Para explicarle Un poco El balance A las filiales Para que hagan Preguntas Para que lo conozcan Para que sepan Un poco más Internamente Cuáles son Los números Que maneja Rive Y demás Cuestiones que quizás Están con el interés De las filiales Porque no nos olvidemos Que las filiales Lo que tienen que hacer Es Acercar La institución A cada una De las Localidades O zonas O provincias O ciudades O países En las que estén ubicadas Entonces Estamos trabajando En pos de mejorar Muchísimo la comunicación Creo que en un año Mejoramos mucho Falta Sí, falta Muchísimo Hay muchísimos Más proyectos Por delante Pero bueno Hoy estamos Pasamos el primer año Que el primer año Era de establecer Bases sólidas Y Y Y Poder así Empezar a crecer Y poner De Potenciar A cada una De las filiales Tuve la suerte De estar en la filial 9 de julio Que hace unos meses Que es la más antigua Del país Donde inauguraron Nuevas instalaciones Y No pude estar Para Para los 53 años Que cumplieron después Y bueno Me ofrecieron la posibilidad De decir unas palabras Y yo decía Quería saber Tu opinión al respecto Que El tema de Constituir Una filial Esta ya estaba Constituida por supuesto Pero A todos aquellos Que toman esa decisión Es un poco Volver a la fundación Del club Es volver Desde el sueño De aquellos pioneros Por más que el club Este constituido Justamente para llevarlo Como vos decís Una vez Constituida la filial Y que se pueda enterar La comunidad A través de la filial Que es una Casi una Son mini fundaciones Definidas muy bien Por el nombre de filial Y no como otros clubes Que tienen peñas Porque esto le da Un vínculo Este Por eso El vínculo filial De allí ¿No? El origen de la palabra ¿Lo pensás así? Sí, sí, sí Totalmente Totalmente Porque es uno De los Principales objetivos Nuestros Es uno A ver Como yo le digo A cada uno De los presidentes Y comisiones De cada una De las filiales Que está tanto Dentro del país Como las filiales Internacionales Que justamente Hoy viernes Tenemos una Una videoconferencia Con las filiales Internacionales Junto con La comisión De relaciones Internacionales Encabezada por Valentín Vidas Vivian La cual estamos Trabajando en conjunto Porque Es transversal A las dos Comisiones Las filiales Internacionales Entonces Es un poco Lo que vos decís Lo que Las filiales Uno de los Objetivos principales De las filiales Es poder acercar Todo lo que Mita La institución Y por qué no Obviamente Acercar la institución A las filiales Nosotros Por ejemplo Muchas de las Ocasiones En las filiales Hacen una fiesta O algún tipo De recaudación Para hacer Alguna Accesibilidad De lo que sea El presidente Del museo Que es Rodrigo Gastal A quien Le agradecemos Mucho Siempre Porque nos Facilita Lo que vendría A ser Un museo Itinerante Copas Bustos Para que la gente Pueda llegar a sacarse Una foto Y acercarle A la filial Lo mismo Que vamos a hacer Más adelante Con Departamento Cultural Esto es Retroalimentar Muchas veces Yo hablo Con las filiales Y le digo Ustedes tienen que Ser partícipes De todas las Actividades Por más de que No surjan De la comisión De filiales Y surgen De alguna otra Comisión Dentro de la institución Tienen que ser partícipes Porque esto O sea Retroalimentar Cuando ustedes Viren y se hacen Partícipes De una actividad Por ejemplo Departamento Cultural O departamento Clínsico O cualquier otro Departamento Dentro del club Después Después Esos departamentos Sienten La presencia De las filiales Por ejemplo Cuando Los distintos Deportes Van a Competir A las provincias Dentro de la provincia De Buenos Aires Y frente a El apoyo De las filiales Bueno Después Se pueden hacer Esto de Retroalimentar Es hacer alguna Una charla También En alguna De las filiales En el interior Hacer alguna Muestra Con departamento Cultural El departamento Cultural Está encabezado Nos está llevando Muy bien Adelante Gabriel Y Gidonamo Tenemos una excelente Relación Y estamos pensando En proyectos En pos De poder También llevar Muestras A las filiales Y no solamente Que las muestras Estén Dentro del primer Pero por eso Esto es largo Y a veces Queremos hacer Todo Todo muy rápidamente Pero bueno Todo lleva Un proceso Y la realidad Que hoy Estamos muy felices Sentimos que nos faltan Muchísimas cosas Pero Estamos sentando Bases sólidas Para las filiales Y eso nos pone Muy contentos Cristian Hablando un poquito Nosotros estuvimos Creo que en la última Filial Que se abrió Por lo menos Que fue La filial De 3 de febrero Que lleva el nombre De Beto Alonso Quien estuvo Presente En la reunión Te quería preguntar Los jugadores Se prestan Porque una De las cosas Que nos comentaban Las filiales Que a veces Invitaban A jugadores Y demás Que llevaban El nombre De la filial Y algunos Eran reticentes A concurrir ¿Cómo se van a ir O no No iban ¿Cómo está Ese tema? ¿Ustedes lo pueden Dejar? ¿Los jugadores Están más abiertos A llegar A las filiales? No digo Acá de Capital O el Gran Buenos Aires Que tienen Un acercamiento Mucho mayor Yendo A la cancha Con más facilidades Pero las del interior Por ejemplo Están esperando Que lleguen Esos Ex jugadores Los que han puesto El nombre De la filial Para hacerles Un mimo A toda esa gente ¿Lo tienen Consensuado? ¿Están En charlas Con ellos Para que puedan Concudir? Mira Roberto Primero te corrijo Algo La filial El 3 de febrero No es la filial Que se abrió Sino que es la filial Que está constituida Hace años Y lo que también Son las autoridades Que hoy El presidente Pablo Lunari No, 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 no No, no, no Por favor No para que te digas Disculpas Sino más bien Para que Que quede claro Para tu audiencia Hoy estamos En el proceso De validación De muchas otras filiales Pero no justamente La de febrero Que van camino A ser una filial Modelo Mira El tema De los jugadores Es un tema Que obviamente Es una cuestión Muy personal De cada uno De los jugadores Yo te voy a estar Simplemente sincero Hoy Las filiales Llevan nombres De jugadores Pero si vos Te vas a poner A ver Nosotros por ejemplo En el nuevo reglamento No establecemos El nombre de fantasía Si lo quieren llevar Las filiales Lo pueden llevar Siempre y cuando Puedan permiso A ese jugador ¿No? Para utilizar su nombre Pero si yo Te paso un listado De las filiales Vos vas a ver Diez filiales Que llevan el nombre De Daniel Ortega Diez filiales Que llevan el nombre Fernando Carabinay Entonces De acuerdo a la agenda De cada uno De los jugadores Yo entiendo Que muchas veces Se prestan No es algo Que pase por nosotros Nosotros a veces Hacemos algún tipo De gestión En pos de Poder llegar A Con la relación Que tenemos O por ejemplo Uno de los Los vicepresidentes Que es Juan Carlos Tomal Y también Fabio Lo mismo Nos hace mucho tiempo La gestión Ya conocen a muchos De ellos Y bueno Tiene un diálogo Más fluido En cuanto a poder Preguntarle A ver si se sale Creo que en la última No me acuerdo Si fue en Mercedes O No te quiero mentir Pero en la última Que fue Juan Carlos Tomal Y le fue con Ortega A una de las filiales Que Yo entiendo Que no tiene ningún problema Porque estuvo ahí Ariel Así que Como vos Habrás visto El reto La pasó genial Creo que fue Uno de los últimos Ense de la De la fiesta De la ciudad El 3 de febrero Y es todo muy personal Algunos se prestan Y les divierte Y otros No se prestan tanto Porque Yo creo que Tendrán También su agenda También tenemos que entender Que Más allá De 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 Las cuestiones Por lo general La filiales Es una época En donde todas las filiales Se han solicitado El fin de año Muchas filiales Están solicitando Visita de jugadores Y demás Y Imagínate que Deben tener una agenda Muchísimo Muy apretada Nosotros hacemos Alguna gestión Nos acercamos Yo Tengo una buena relación Con María Hacienda Que En mi cabeza Lo que es el feño Que tiene Que tiene Interesión Con las distintas glorias Y Y generamos Ese vínculo Como para que se pueda Dar la charla A ver si alguno De los jugadores Puede llegar a visitar Las filiales Pero Pero Más allá De eso No No hay un contrato Suscrito Con el cual Obliga a los jugadores A acercarse A las distintas filiales Yo creo que Lo hacen más De acuerdo a la onda Que tienen Con distintas comisiones De las filiales O Amistad Que tienen Con las distintas filiales Más allá De Alguna otra Porción Esta Zonificación De la que hablabas De filiales O regionalización Me imagino que Va a tener un efecto Como ya en parte Lo habías explicado vos Cristian Un aspecto Descentralizador De lo que se venía haciendo ¿No? Por ese lado Vamos Es que Efectivamente Es por ese lado Porque cada uno De los responsables De las zonas Quiere lo mejor Nosotros tenemos Un proyecto en común Pero vos Cuando nosotros Nos sentamos A planificar El proyecto De filiales Vimos que Las distintas Zonas Cuando nosotros Empezamos a ver Dicimos bueno Lo que tenemos que hacer Es empezar a planificar ¿Por qué? Porque La problemática Que hay Por ejemplo En el conurbano Por ponerle un nombre Que son de Volumente Hasta los 100 kilómetros Vamos aquí Aunque no es todo Conurbano La problemática ahí Es una O Las problemas a resolver O Las cuestiones O Las solicitudes De las filiales Es una Una cuestión determinada Por ejemplo Es una zona En donde La mayoría de las filiales Vienen todos los partidos A la cancha Después En el interior No vienen todos los partidos A la cancha Van alternando O algún partido importante Vienen muchas de las filiales Del interior Pero hay otras problemáticas Distintas en el interior Entonces lo que quisimos hacer Es que cada uno De los responsables Se enfoque Más allá de Una resolución De conflictos Integral Que cada uno De los De los encargados De esas zonas Se enfoque En resolver Esa problemática Individualiza Cada una de las filiales Y le dé una resolución Individual A cada una de las filiales Entonces Hoy Tendremos cosas Para mejorar Seguramente Pero Esto es un poco El foco En lo que nosotros quisimos Nosotros quisimos Resolver Esto que vos decís Es Descentralizar Y que sea todo O Lo que es Un urbano O lo que es Un interior O lo que Entonces Lo que quisimos hacer Es darle la misma importancia A cada una De las zonas De las filiales De Estamos hablando De París Incluso Como yo te estoy diciendo Que nosotros estamos Trabajando con Relaciones internacionales Para las filiales De las filiales Internacionales Entonces Estamos tratando De trabajar Estamos tratando De integrar A todas Y que todas Se sientan Relevantes Y que ninguna Se sienta apartada Porque la idea Es que Todas se sientan Parte de la gestión Porque son parte De la gestión Eso es lo que Tienen que crear También las filiales Cristian Se nos termina El tiempo Realmente Primero Felicitarte Por este Primer año Por lo que nos comentabas De Este De tratar De que las filiales Vuelvan a A tener Su voz Dentro de De la institución Y segundo Porque Sos una persona Muy joven Este Y que Con toda esta fuerza Que le estás poniendo Vos Y todo tu equipo Estoy seguro De que las filiales Se van a sentir Cada vez Más cerca Del club Y el club Mucho más cerca De las filiales Así que Te agradecemos Estos minutos Y bueno En cualquier momento Estamos charlando Cuando tengan Alguna Alguna Algún comunicado Para todos Los hinchas de River Aquellos de filiales O no filiales Este Nuestro Programa El Ángel de River Está abierto Para todos ustedes Y agradecerte Bueno Nuevamente Por estos minutos Y muchas felicidades Bueno Roberto Nada Agradecerte a vos A Daniel Por este Este espacio Que nos están dando Y Por visibilizar A Al trabajo Que se hace Desde la institución Y que se hace Desde cada una De las filiales Y bueno Nada Tienen mi teléfono Cuando quieran Tengan una inquietud No pasa Con llamarme Con consultarme Y yo salgo Cuando ustedes quieran Les agradezco Y a la audiencia Por escucharme Gracias Cristian Por tu tiempo Abrazo grande Hasta la próxima Abrazo grande Chao Chao Muy bien Así pasó Cristian Pafunto Presidente De filiales De nuestra institución Trreales De painful abeth Ex De 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 De